Juan es un apasionado de la Fórmula 1 y quiere conocer la opinión de sus amigos sobre el futuro de Fernando Alonso. Para ello realiza una pregunta con varias opciones de respuesta y la comparte con ellos. Una vez que la reciben, pueden votar y a Juan le aparecerá un gráfico que recoge todas las opiniones. Este es uno de los usos de Humantide, una aplicación creada por almerienses. Es sencilla y te permite saber lo que decidimos entre todos o por ejemplo si quieres realizar una encuesta y quieres saber lo que opina la gente. La aplicación también sirve para poner de acuerdo a un gran número de personas al recoger la opinión mayoritaria en un gráfico. Cuando somos muchos amigos nos ayuda mucho a tomar una decisión sobre algo que queramos hacer. Humantide también permite conocer la opinión de todos los usuarios de la aplicación y no solo de nuestro círculo cercano. Eso sí, siempre de forma anónima. Por eso ya hay varios ayuntamientos españoles interesados en esta aplicación para saber lo que opinan los ciudadanos. Me permite, gracias a la esencia de sus colores, ver en un mapa dónde está la gente y qué es lo que opina. Y es precisamente esto, geolocalizar opinión y no personas, lo que la diferencia del resto. Nadie pinta la opinión en un mapa como lo pinta Humantide, porque cada respuesta lleva un color, con lo cual nosotros dibujamos por colores la opinión en un mapa. Una herramienta que ya utiliza la Unión Deportiva Almería para la elección del mejor jugador del partido. Desde que se lanzara el pasado mes de septiembre, Humantide cuenta con más de 2.000 usuarios.